Nena cuando lo mueve me atrapa, en la pista rompe hielo y empieza a calentar Una nena mala, ingrata, que con la mirada te puede partir a la mitad Le gusta jugar a los salvajes, en la cama mitad humana y mitad animal Pero de día, corbata y traje, mientras entonces En la intimidad siento que me convertí en tu preso Ya no piense más que yo te voy a comer a peso No pienso parar hasta que los cuerpos se desgasten Baby dale antes que se haga tarde No importa que ropa, si voy a desvestirte Ya mismo voy a buscarte Es que esa nena no tose Cuando fuma, flore Acerca a las voces Mientras escucha, no me conoce Tiene ese ton, esa ingrata en la cama Ella te mata y me puede Maldita santa, le gusta estar Siempre bella, cantale, dale, ama Sabemos que va a pasar Que te voy a dar ¿Dónde? En la intimidad siento que me convertí en tu preso Ya no piense más que yo te voy a comer a peso No pienso parar hasta que los cuerpos se desgasten Baby dale antes que se haga tarde No importa que ropa, si voy a desvestirte Ya mismo voy a buscarte Tú eres malvada Una manipuladora Que cuando me agarra Me sueltan las horas Nena yo sé que tú eres una bandida Con una inquietud bastante escondida Nena cuando lo mueve me atrapa En la pista rompe hielo y empieza a calentar Una nena mala e ingrata Que con la mirada te puede parte a la mitad Le gusta jugar a los salvajes En la cama mitad humana y mitad animal Pero de día corbata y traje Mientras entonces En la intimidad siento que me convertí en tu preso Ya no piense más que yo te voy a comer a peso No pienso parar Hasta que los cuerpos se desgasten Baby dale antes que se haga tarde No importa que ropa, si voy a desvestirte Ya mismo voy a buscarte No importa que me aventara No importa que me aventara Es la granidad Es la granidad Mi esposa